Mira cómo está la plaza de Bolívar hoy día La gente con los ánimos en alto Disfrutando de la estancia a lo máximo Mira cómo está la plaza de Bolívar hoy día La gente disfrutando, pasándola bien Cómo se debe, cómo se debe Compartir la felicidad de todos los días en este lugar La gente viene aquí a la plaza de Bolívar A pasarla muy bien, alegre y divertida Mira cómo está la plaza de Bolívar hoy día Con harta gente, pasándola bien, 100% Ay, hombre Mira cómo está la gente en la plaza de Bolívar Hoy quizá igual a todos los días Pero la gente la pasa bien chévere Vienen a divertirse A quemar un cartucho del placer diario en otro lugar Abandonan la casa Y se vienen a la plaza de Bolívar a disfrutar Ay, hombre Asixto en la plaza de Bolívar a disfrutar Ay, hombre Die tune Agen 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 ¡Gracias!